Poder Apostórico La cuarentena Quiero hablar con ustedes, reflexionar unos minutos sobre este tema tan particular que de alguna manera cobra vigencia en estos días El número cuarenta aparece muy a menudo en la Biblia relacionado con el juicio o con algunas pruebas y que para muchos es el número de pruebas o de juicios Parece que Dios ha elegido este número cuarenta para de alguna manera enfatizar momentos de problemas y dificultades que ha vivido la humanidad Y en cuanto a nosotros siempre habíamos leído o predicado sobre los cuarenta días que habla el libro de Dios, la Biblia pero nunca nos imaginamos que el mundo actual lo viviría de una manera tan especial Tenemos registro de este número en la Sagrada Escritura En el Antiguo Testamento cuando Dios destruyó la tierra con agua E hizo que lloviera sobre la tierra y cuarenta días y cuarenta noches en Génesis capítulo 7 versículo 12 como una manera de castigo para los que no creyeron y también de salvación para los que sí creyeron Luego tenemos a Moisés que después de haber dado muerte al egipcio huyó a Madian donde pasó cuarenta años en el desierto cuidando ovejas como lo relata Hechos capítulo 7 versículo 30 También Moisés estuvo en el monte Sinaí durante cuarenta días y cuarenta noches según Éxodo 24 Moisés también intercedió a favor de Israel durante cuarenta días y cuarenta noches según Deuteronomio capítulo 9 versículo 18 al 25 La ley La ley en el tiempo antiguo especificó un número máximo de azote que un hombre podría recibir por un crimen fijando el límite de cuarenta azote por castigo como lo dice el libro de Deuteronomio capítulo 25 versículo 3 Vemos a los espías israelitas que les llevó cuarenta días para espiar Canaán como lo relata Número capítulo 13 versículo 25 Los mismos israelitas vagaron durante cuarenta años En todo el contexto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 8 Antes de la liberación también de Sansón a Israel sirvió a los filisteos durante cuarenta años según jueces capítulo 13 versículo 1 Goliat se burló se burló del ejército de Saúl cuarenta días antes de que David llegara para matarlo según primera de Samuel capítulo 17 versículo 16 Cuando Elías cuando Elías también huyó de Jezabel viajó cuarenta días y cuarenta noches hasta llegar al monte de Oreb Primera de Reyes capítulo 19 versículo 8 Nuestro Señor fue tentado durante cuarenta días y cuarenta noches nos dice Mateos 4 además hubo cuarenta días entre la resurrección y la ascensión de Jesús según Hechos capítulo 1 versículo 3 De tal modo mis amados hermanos Solo si ponemos la mirada en la palabra de Dios nos daremos cuenta el significado que tiene esta cuarentena para todo el mundo Obviamente que aquellos que no tienen el sentido del Espíritu de Dios para entender lo que Dios nos quiere transmitir no van a entender absolutamente nada Pero si miramos la palabra de Dios bajo el conocimiento que nos da el Espíritu Santo vamos a encontrar un significado profundo en esta cuarentena que tiene para este mundo Como acabo de citar el número cuarenta estuvo presente en momentos determinantes para la humanidad desde el principio y escúchenme y que está totalmente relacionado con juicio con preparación y advertencia con tres conceptos fundamentales juicio preparación o advertencia recordemos recordemos de como Dios usó a Jonás para proclamar que Nínive se arrepintiera y fue advertido que si no lo hacían el juicio de Dios iba a caer sobre ellos y aquí a cuarenta días sería destruida era la predicación de Jonás si el pueblo no se arrepentía esta advertencia produjo arrepentimiento y por supuesto Dios tuvo misericordia de ellos una vez más el número cuarenta en las escrituras está relacionado con juicio con preparación y con advertencia advertencia si hablamos de preparación en el caso de Jesucristo lo vemos que estuvo cuarenta días y cuarenta noches en ayuno y oración antes de iniciar su ministerio de tal modo que el número cuarenta habla de cambio sin duda el mundo no será el mismo después de vivir este confinamiento esta cuarentena es la preparación de algo grandioso y determinante para toda la humanidad le llamo a usted que tome nota y piense estamos aún en el 2020 en el 2020 viviendo en el 2020 viviendo cuarentena ¿qué podría significar todo esto? ¿qué puede significar? primero una preparación nos habla de preparación de la iglesia para el encuentro glorioso con su Señor como nos habla la palabra de Dios en Tito 2.13 para hacer referencia con ese momento glorioso del arrebatamiento de la iglesia preparación prepárate para ese momento segundo una advertencia de Dios para todos los que viven sin Dios en todo el mundo y tercero para juicio porque una vez que la iglesia sea arrebatada vendrán los juicios sobre la tierra que se inicia con la aparición de la séptima cabeza el anticristo sigue con la gran tribulación con ello también viene la batalla de Gog y Magog para concluir o dar inicio mejor dicho a la setenta semana de Daniel capítulo 7 versículo 24 usted debe entender este proceso debe entender estas profecías que son esenciales para poder comprender los días en los cuales estamos viviendo y que lo debe también que le debe también producir a usted esperanza esperanza de irse con su Señor de tal manera que la iglesia hablando de este momento precioso la iglesia estará con el Señor estará en fiesta mientras que para los moradores de la tierra los que no se fueron y le rechazaron o mejor dicho rechazaron la gracia de Cristo habrá juicio habrá lágrimas y habrá dolor este es el tiempo que todos los redimidos este es el tiempo para que todos los redimidos y cuando hablo de redimidos hablo de aquellos que se han apartado para servir al Señor para que vivamos una vida que agrade a Dios una vez más cuando hablo de redimido me refiero a aquellos que se han arrepentido que se han bautizado en el nombre de Jesús y que han recibido el Espíritu Santo hablando en otras lenguas es decir para aquellos a los cuales nuestro Señor Jesús llamó los nacidos de nuevo según Juan capítulo 3 versículo 5 y lo que también nos dice el libro de los hechos capítulo 2 versículo 38 y 39 mis amados hermanos esta cuarentena este confinamiento para la iglesia no puede ser días perdidos no pueden ser momentos fastidiosos por el contrario deben ser para que usted y yo como iglesia nos preparemos escúcheme nos preparemos ha tenido usted la oportunidad de leer colocándole corazón a la lectura sobre la reina Esther le ha dedicado un tiempo a la meditación quiero decirle que tenemos que prepararnos tenemos que prepararnos como lo hizo la reina Esther antes de salir al encuentro del rey recuerde que la reina Basti que rechazó el llamado del rey la cual representa a una iglesia o a lo mejor mejor dicho a todos los que son indignos entre ellos a creyentes apóstatas entre ellos a creyentes desobedientes y a los que por supuesto han desechado al rey en cambio Esther tenía algo especial representa la iglesia ella tenía algo especial primero tenía un corazón puro y una hermosura externa inigualable ella halló el favor y gracia ante el rey así la iglesia por su pureza por su obediencia por su hermosura Cristo el rey de reyes y señor de señores la recibe como su esposa única y especial como lo dice Efesios capítulo 5 versículo 27 muchos creen que como están es decir sin ninguna preparación piensan que serán arrebatados pero la enseñanza de Esther nos habla que primero fue preparada fue bien preparada fue bien alimentada de manera especial con alimentos especiales le fueron puestos perfumes especiales fue vestida fue vestida le fueron puestos vestidos especiales también la educaron la educaron la prepararon la prepararon todo esto toda esta preparación duró alrededor de 12 meses casi un año un año de preparación para luego presentarse ante el rey pero valió la pena todo ese proceso de preparación para ella valieron la pena porque llegó la hora llegó el día en que el rey la recibió en su recámara Dios también nos ha vestido con ropas especiales con ropa de santidad nos alimenta con una comida especial su palabra que es verdadera bebida y verdadera comida que nos habla precisamente de su doctrina hemos tenido una preparación Dios nos prepara nos ha lavado con agua pura nos ha educado durante todo este proceso nos ha preparado tenemos que estar preparados una vez más esta cuarentena que no sea una pérdida de tiempo para usted que no sea un simple encierro aprovechelo como lo hizo la reina Esther aprovechelo si quiere salir al encuentro con su rey aprovechelo bien aprovechelo para prepararse prepárese edúquese aliméntese bien permanezca al lado de su pastor al lado de sus hermanos en comunión permanezca en comunión no desaproveche esta oportunidad que tiene para prepararse para que esté listo para salir al encuentro de su rey porque pronto sonará la trompeta y saldremos al encuentro de nuestro señor de señores de nuestro rey de reyes cuyo nombre es jesucristo iglesia apostólico del nombre de jesús que el señor te bendiga un abrazo grande desde chile en el nombre de jesús amén poder apostólico poder apostólico a do la un d a a a a a a a a ¡Suscríbete al canal!